... Ahí viene una pelota por el lado de él y le pasa por la derecha... ...y la miró pasar y ni se movió... ...bueno, pues viene otra jugada y viene la pelota... ...y le cae para el lado de la izquierda... ...le pega prácticamente, le pega la pierna... ...entonces... ...la acomoda la pelota y sale en diagonal hacia el medio de la cancha... ...grambeteando... ...los gambeteó a todos los que tenía de cancha... ...bueno, y yo le gritaba... ...pateala, pateala... ...no lo golpeé, era muy chiquito... ...de ahí no lo saqué más... ...lo llevaba a jugar y él jugaba contra los... ...contra los otros tres... ...hacía goles, hacía de seis, siete goles todos los partidos... ...yo no digo que lo descubra... ...yo soy el primero que lo puso en una cancha... ...de la pierna y se 무서ía... ...dónde están tomando la pierna en altosti... ...que lo pitaba... ...de la pierna en alto... ...el lo que estaba haciendo en alto... ...no lo que había dejado... ...pues la pierna... ...no lo que había dejado... Gracias por ver el video. 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 Gracias.